Oaxaca, desde Córdoba Yo no sé de poesía, ni de filosofía Solo sé que tu vida, yo la quiero en la mía Yo no sé, cómo hacer pa' no tenerte Las ganas que yo tengo, cómo hacer pa' no quererte Yeah Tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un sustituto Pa' ese cuarto tuyo que a mí ya me tiene cucu En un rato te busco, hoy te acurruco Yeah, no hay nadie como tú, tú Porque no hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú Pa' no hay como tú, tú Conecta como tú, tú Si me dañan, yo soy la juventud Y hay como tú, tú Donde quiero pa' mi, ni si me dice que sí, sí No, 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 no solo pa' ti ¿Cómo hacer pa' no tenerte Las ganas que yo tengo, cómo hacer pa' no quererte Yeah Tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un sustituto Pa' ese cuarto tuyo que a mí ya me tiene cucu En un rato te busco, hoy te acurruco Yeah No hay nadie como tú, tú Porque no hay nadie como tú, tú 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 ¿Cómo hacer pa' no tenerte Las ganas que yo tengo ¿Cómo hacer pa' no quererte? Yeah Tú, tú, nadie como tú, tú No hay un sustituto Pa' ese cuarto tuyo que a mí ya me tiene cucu En un rato te busco, hoy te acurruco Yeah No hay nadie como tú, tú Porque no hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú ¿Cómo hacer pa' no tenerte Las ganas que yo tengo